¡Y la saquia para la gloria aquí de San Pablo! ¡El estadio para caer todo, señor! Después de haber quedado en las puertas de la gloria en 1989, Olimpia lejos estuvo de bajar a los brazos y arrancó la Libertadores de 1990 con el mismo objetivo, volver a conquistar el continente. La de 1990 fue la trigésima edición de la Copa. El cantor franqueado fue el mismo que cayó en la final del año anterior a manos de Nacional de Medellín, siempre con Osvaldo y Cubilla a la cabeza. El decano integró el grupo 5, junto a Cerro Porteño, Bajo da Gama y Gremio de Brasil. El debut se dio el 14 de marzo en el Defensores del Chaco ante Cerro. El triunfo fue franqueado por 2-1 con goles de Adolfo Jaraín y Luis Alberto Monzón de Penal. El equipo de Cubilla ganó su zona con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, 9 golos a favor y 8 en contra. Como ganador de su grupo, Olimpia debió enfrentar al tercero del grupo 2, pero como finalmente ese año no participaron equipos colombianos que debieron situarse en esa zona, el decano avanzó directamente a los cuartos de Pinto. Universidad Católica de Chile aparecía en el horizonte franqueado. En el juego de vida disputado el 22 de agosto de 1990, el decano se impuso por 2-0 con doblete de Raúl Vicente Amarilla, mientras que la noche del 29 de agosto quedaría marcada para siempre como una de las noches más importantes en la historia de la Copa Libertadores. Católica y Olimpia igualaron 4 a 4 en el San Carlos de Apoquindo en un partido electrizante. Conseguía así el equipo de Cubilla el pase a las semifinales. Y como dicen los que saben que el fútbol siempre da revancha, el verdugo del 89 volvió a caer en el camino franqueado. Nacional de Medellín era la escolha vencer para instalarse en una nueva final. La ida se disputó el 10 de septiembre en Santiago del Chile debido a la suspensión que pesaba sobre los colombianos de no poder ejercer la localidad en su país. El decano se impuso por 2-1 con goles de Samaniego y Amarillo. La revancha se disputó el 26 de septiembre y en una noche dramática en el Defensores del Chaco, Olimpia conseguía el pase a una nueva final. A falta de dos minutos para el cierre del encuentro, el decano caía 3-1 y quedaba eliminado. Luis Monzón con un golazo decretó el 2-3 final a favor de los colombianos y nuevamente los penales, como en el 89, definirían la serie. Allí la figura de Almeida surgió nuevamente para que, tras una infartante definición, el decano se imponga por 2-1 y consiga la clasificación. En la final, el Barcelona de Guayaquil era el adversario. El primer juego se disputó en el Defensores del Chaco el 3 de octubre ante más de 35.000 personas. Olimpia se impuso por 2-0 con goles de Adriano Samaniego y Raúl Vicente Amarillo. En la revancha, el 10 de octubre de 1990, más de 55.000 personas vieron en el Estadio Monumental de Guayaquil cómo el conjunto ecuatoriano y Olimpia igualaban 1-1 y así el continente americano, una vez más, se teñía con la franja negra. Almeida tapó un penal y amarilla marcó un golazo para que el franjeado sume su segunda Copa Libertadores de América. Olimpia formó esa noche con Évera Almeida, Juan Zacarías, Remigio Fernández, Mario Ramírez y Silvio Suárez, Fermín Balbuena, Adolfo Jaraén, Jorge Guas, Luis Alberto Monzón, Adriano Samaniego y Raúl Vicente Amarillo. Ingresaron Gabriel González y Vidal Sanarro. Adriano Samaniego con 7, Raúl Vicente Amarillo con 6 y Luis Alberto Monzón con 4 fueron los goleadores de esa edición del torneo. Ese año, Luis Alberto Cubilla sería electo como el mejor entrenador de América, mientras que Raúl Vicente Amarillo sería premiado como rey de América. Olimpia conseguía así la estrella más importante de un año en el que ganó todo y que quedó grabado con letras de oro en la gloriosa historia del rey de Copas Paraná. ¡A la Olimpia! ¡No hay la estadia para el rey de aquí en São Paulo! ¡El estadio Pacatú, señor!